Resumen de la serie nada, todo inicia con Vincent que es interpretado por Robert De Niro, donde nos cuenta que tiene un amigo al que no ve hace tiempo, y comenta que su amigo vive a 8500 kilómetros de donde él está, específicamente en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo cuenta que por más lejos que viva le considera un gran amigo, también cuenta que su pasado es un tanto impreciso ya que fue hippie, rugbyista y un alcohólico y mochilero, de nombre Manuel Tamayo, que es interpretado por Luis Brandoni, uno de los mejores actores de Argentina, y vemos que es un señor muy delicado en cuanto a la comida ya que le reclama a su ama de llaves, un tipo de aceite que no le puso en su comida, y la ama de llaves responde que ese tipo de aceite es difícil de conseguir ya que es importado, y este le contesta que trate de conseguir ya que es importante para su comida. Luego vemos que Manuel Tamayo es un crítico gastronómico, y vemos que va describiendo cada comida que come en un restaurante, en eso llega una persona de un editorial de libros y le dice a Manuel Tamayo que ya cobró dos anticipos, y que no está hecho el libro que tendría que estar todo hace tres años, y este le dice que no es fácil escribir un libro, y el dueño de la editorial le dice que para que termine más rápido le puede acompañar un colaborador, y este se resiste, dice que no necesita nada de eso. Ya el dueño enfadado le dice a Manuel que si en dos semanas no le entrega por lo menos medio libro terminado, él recurriría a instancias legales por incumplimiento, al día siguiente vemos que Manuel fue invitado a una emisora de radio para hablar un poco sobre gastronomía, y criticando un poco la desfachatez de la cocina argentina, y vemos que le hacen varias preguntas, y antes de responder vemos que su ama de llaves ya sabe todas sus respuestas, dándonos a entender que lo conoce de hace varios años. Luego vemos que Manuel le enseña otro tipo de comida a la ama de llaves, y vemos que es bastante delicado con la preparación de cada comida, en eso la ama de llaves le dice que en la caja chica ya casi no hay dinero, lo que nos va a entender es que Manuel empieza a tener aprietos económicos, y él simplemente le dice que va a conseguir más. Luego le llama a un amigo para que compre uno de sus cuadros, y le comenta que está en aprietos económicos, su amigo elige este cuadro de color verde, y Manuel le dice que ese cuadro tiene un valor sentimental muy grande y no está a la venta, y estén atentos a este cuadro que al final de la serie va a tener un significado muy importante, y finalmente el amigo compra otro cuadro. Luego Robert De Niro empieza a relatar y dice que según muchas personas de Nueva York no se duerme, y él dice que hay otra ciudad que tampoco se duerme, y esa ciudad es Buenos Aires. A la mañana siguiente vemos que Manuel se levanta tarde, y le pregunta a Celsa, la ama de llaves, si pudo conseguir el aceite que él había pedido el día anterior, y ella no responde. Luego se acerca a ella y le pregunta si es que está cansada y sigue sin responder. Al acercarse a ella se percata que estaba muerta. Más adelante vemos que Manuel estaba leyendo un manual que tenía la ama de llaves, donde especificaba cada cosa que le gustaba y no le gustaba al señor Manuel Tamayo, y ahí nos damos cuenta que la ama de llaves le hacía absolutamente todo al señor Tamayo. Luego vemos que va al super a hacer las compras y nos damos cuenta que es un señor bastante irritante y nada amable. A la hora de pagar tampoco sabe el código de su pin ya que hasta eso le hacía su ama de llaves. Y empieza a discutir con la cajera, con el seguridad y hasta con los clientes del super y se va sin llevar nada. Luego vemos que una mujer le graba y se hizo viral todo eso. En eso llega una amiga de Manuel llamado Graciela, y le muestra el video de todo lo que hizo en el super, y ella le dice que le hubiera avisado que estaba mal. Y este le responde que él está bien y que Celsa le dejó un manual de todas las cosas que a él le gustaba. Y también nos enteramos que la ama de llaves estuvo trabajando durante 40 años en ese lugar. Luego van a almorzar y la señora le dice que su prima tiene una conocida recién llegada de Paraguay, y está buscando trabajo. Le dice que ella podría ser una gran opción para cuidar de él. Y este le dice que eso es imposible, que no habrá nadie como Celsa que le entienda a él. A la mañana siguiente Graciela, la amiga de Manuel, le manda a la nueva ama de llaves Antonia, que es interpretada por nuestra compatriota Majo Cabrera, para que Manuel lo conozca y este le dice que no necesita y que está muy bien él. Y ella insiste en que le haga una prueba si califica o no y este acepta la prueba. La primera prueba es que vaya a la verdulería a traer variedad de verduras, pero al volver Manuel analiza las verduras que trajo y le dijo que la mayoría no estaba en buenas condiciones, y que algunos tenían hongo. La segunda prueba es un poco complicada ya que consiste que tiene que vaciar todos los estantes, limpiar a fondo y poner todas las cosas en su respectivo lugar, así mismo como estaban. Finalmente logra poner cada cosa en su lugar, pero Manuel revisó y un medicamento ya estaba vencido. Y le reclama por esto y ella le dice que simplemente puso todo en su lugar como él quería. Y este le responde que las cosas vencidas se tira a la basura, así que la segunda prueba tampoco aprobó. Y luego hace otra prueba que es limpiar el vidrio de su ventana, pero este tiene una forma de limpiar y no le gustó como limpio. Al día siguiente vemos que Manuel le habla a Graciela diciéndole que Antonia fue un desastre en su prueba, denigrando un poco a los paraguayos. Haciendo un poco de paréntesis mucha gente se enojó por esta escena, pero hay que entender que el personaje de Manuel Tamayo es una persona arrogante, egocéntrica, egoísta y mucho más. Recuerden que es solo ficción. Continuando con la serie Graciela le dice que le dé otra oportunidad ya que Celsa tardó 40 años en entenderle. Y este le dice que no tiene 40 años más para volver a enseñar. Luego Manuel le dice a Antonia que no quedó ya que no es muy atenta. Y ella insiste y le dice que tiene una hija de 5 años en Paraguay y que necesita algo de dinero para mantenerla. En eso Manuel le toma una última prueba y es la de manejar y ella dice que si sabe manejar, pero que no tiene registro y vemos que maneja pero bastante despacio. Y vemos los primeros insultos en Guarani. Luego vemos que la policía caminera como se dice en Paraguay le detiene y le pide documentos. Pero Manuel Tamayo es muy bueno persuadiendo y le dice que le deje ir ya que él es una persona sincera y no piensa sobornarlo. Y el policía cede y le deja ir. Por la noche Manuel le dice a Antonia que todo lo que hizo fue con mucho esfuerzo, pero que no funcionó, que pronto encontrará algo mejor. Por último le dice que en la heladera hay algo de comida si quiere preparar algo. Y Antonia prepara un plato muy típico de nuestro país como es el Bori Bori. Y De Niro explica que por más que los dos no hablen el mismo idioma, hay algo que tienen en común y es el placer por la buena comida. En eso Manuel se va a la cocina y prueba la típica comida paraguaya que es el Bori Bori. Y por lo gesto que hace quedó muy satisfecho por la comida. A la mañana Manuel lo contrata ya que piensa que le sería útil en la parte de la cocina. Ya que la noche anterior había probado su comida y le gustó. Y le manda a la carnicería a comprar lomo para hacer milanesa. Luego Robert De Niro empieza a explicar algunos insultos que suelen utilizar las personas de Argentina. Y su significado. Algo que no voy a decir para que no me bajen el video. Y luego Manuel explica que la milanesa, él siempre prepara con lomo. Y le enseña a Antonia como se prepara una buena milanesa. Al terminar la milanesa al señor Manuel Tamayo le gustó bastante la comida. En la noche Antonia empieza a leer el manual que dejó Selsa para entender mejor lo que le gusta al señor Manuel. Y en eso vemos una breve participación de otro gran actor argentino, Guillermo Francella. Que en este caso es un comprador de autos que estaba interesado en comprar el auto de Manuel. Empieza a regatear el precio ya que dice que el auto está muy viejo y es un modelo antiguo. A medida que pasa la conversación se vuelve más tenso. Y al final no llegan a ningún acuerdo ambos. Y no le vende el auto. Luego Horaciela le enseña a Antonia para manejar mejor. Así para que ella más adelante pueda sacar el registro y poder llevar a cualquier lado al señor Manuel. Y le pregunta que tal es trabajar con el señor Manuel. Y ella responde que todo bien. Y ella le comenta que en el pasado llegó a ser su pareja. Y conoce lo irritante que es el señor Tamayo. Más adelante vemos que Antonia empieza a estudiar las normas de tránsito. Ya que al día siguiente sería su examen final. Para saber si le aprueban o no el registro. Al día siguiente Antonia le da la noticia que sí aprobó y que ya le darían el registro de conducir. Y Manuel le dice que a la noche le llevaría a cenar a un lugar lindo. Y le dice que ella quiere. Y ella responde que quiere comer un rico pancho. Luego Manuel tiene una cena con gente muy importante donde asiste su amigo que le había comprado uno de sus cuadros. Y también está presente su hijo. Todo parecía color de rosa en la cena hasta que el hijo del amigo de Manuel empieza a hablar un poco de política. Y este se burla de él. Y empiezan a discutir en la mesa y termina la cena todo en una discusión. Y Robert De Niro explica otros insultos en Argentina y su significado. Obviamente no voy a decir para que no me bajen el video. A la mañana siguiente el amigo de Manuel le llama para arreglar las cosas. Ya que la noche anterior se habían discutido en la cena. Y Manuel no quiere saber nada de arreglos. Y le dijo que ya no quiere ser su amigo y le corta la llamada. Luego vemos que Antonio y Manuel cada vez se están llevando mejor y tienen una muy linda amistad. Luego Manuel les lleva a Antonio a un restaurante a comer y le explica los tres tipos de bocados chinos. Una de las mejores escenas de la serie. ¿Vos en qué viniste a Buenos Aires? En micro. Primero tomé uno de Guarambaré hasta la terminal de Asunción. De la terminal de Asunción otro hasta Encarnación, seis horas más o menos. Y otro micro desde Encarnación hasta Buenos Aires, dieciséis horas por ahí. Casi un día entero sin comer. Llegas, te compras un pancho y recuperas un poco de energía. Ese es el buen, el bocado del hambre. ¿Me seguís? Sí, el buen. Después llegas a la pensión, acomodas tus cosas y a la noche vas a una pizzería. Esa pizza ya es una elección, no una necesidad. Ese es el sao. El sao. Finalmente conseguís un trabajo y tu jefe te trae a comer a este lugar. Probás media docena de platos y conectás con la comida a otro nivel. Los aromas, los sabores, los contrastes te llevan a distintos recuerdos o se crean nuevos. Ese es el wok, el bocado del corazón. Y ese es el más difícil de encontrar. Entiendo. El wok. Acuérdate. El buen, el sao y el wok. El buen, el sao y el wok. Muy bien. Luego su amigo, bueno en realidad su ex amigo, nuevamente le devuelve a Manuel la pintura y le pide que le devuelva los 10 mil dólares que costó esa pintura. Y este le dice que le va a devolver todo en cuotas ya que gran parte de ese dinero ya gastó. Vemos también que siempre está preparando variedad de comida de todo tipo. Eso sí, toda la comida que prepara este señor es excelente. Luego vemos que es invitado en algunos programas referente a su nicho que es la gastronomía. En la noche vemos que aparece la despareja de Antonia para acosarla. Interpretado por Celso Franco, actor de la mejor película de Paraguay, Siete Cajas. Le pide plata y ella le dice que no. En eso su despareja le agarra del brazo para lastimarle. Pero para su suerte de ella llega Manuel y la salva. Y el personaje empuja a Manuel y se retira del lugar. Esa misma noche habla con su hija y su hija le propone para que viva en Londres con ella. Ya que ahí tienen todo y no le faltaría nada y este se niega rotundamente. Y su hija le dice que por lo menos considere esa opción. Antonia le sirve la cena a Manuel y es otro plato típico de Paraguay como el yukusu. Al probar le gusta bastante a Manuel y le dice que este bocado es el bocado del corazón. Hacia eso a Manuel se le viene una lluvia de ideas y empieza a escribir su libro. Y le pide a Antonia para que le lleve una parte al dueño de la editorial. Y que le diga que va a sacar el mejor libro de su vida. Luego Manuel va a la editorial para ver algunos detalles de su lanzamiento del libro. Y él propone que la portada del libro sea él pero totalmente desnudo. Algo que a los directivos no le gusta tanto. Y también él ya eligió a su representante en el día del lanzamiento de su libro. Ese sería su amigo personal Vincent Parisi. Que es interpretado por Robert De Niro. Y los directivos no pueden creer que él venga ya que es uno de los mejores escritores del mundo. Y seguramente su agenda estaría lleno. Y este dice que si vendría en eso le llama a Vincent Parisi para que venga el día de su lanzamiento. Y este dice que no tiene mucho tiempo pero que cualquier excusa para ir a Buenos Aires es bueno. Así que acepta venir hasta Argentina el día de su lanzamiento. Más adelante vemos que una persona toca el timbre a altas horas de la noche. Y al abrir la puerta nos damos cuenta que finalmente llegó Vincent Parisi. Interpretado por Robert De Niro. A la mañana siguiente Manuel le enseña a Vincent y a Antonia diferentes tipos de masita. Como la media luna, el churro, el cañoncito de dulce de leche y más. Y también Manuel le invita al mate algo muy típico de Argentina. Luego dan un paseo por el centro de Argentina y Manuel le explica algunas culturas de ese país. Van a almorzar y Vincent le dice a Manuel que Antonia es una excelente persona. Y en forma de broma le dice que podría trabajar para él en Nueva York. Y este le dice que eso no va a suceder. En la noche Antonia nuevamente prepara algo muy típico de nuestro país como es el piracaldo. Y Vincent y Manuel quedan asombrados de lo rico que es. Y Vincent le dice que ella tendría que abrir su propio restaurante. Finalmente llega el día del gran lanzamiento del libro de Manuel Tamayo. Y se presenta con su amigo personal Vincent Parisi. En eso Antonia recibe una llamada de su tía y por la cara que lleva Antonia no parece ser una buena noticia. También vemos que la portada del libro fue Manuel Tamayo desnudo. Algo que él había propuesto. Vemos que Vincent explica un poco la simnosis del libro y vemos que el asiento donde tendría que sentarse Antonia está vacío. Luego Antonia le llama a la señora Graciela y le dice que tiene que volver a Paraguay. Ya que su abuela se encuentra en un estado crítico y también porque no tiene quien le cuida a su hija. Y Graciela en medio de la presentación le cuenta lo sucedido a Manuel. Y justo cuando a Manuel le tocaba decir algunas palabras este le dice a su amigo que continúe él con la presentación. Ya que tiene algo muy importante que hacer. En eso Manuel llega a su casa buscando a Antonia para despedirse de ella pero ella ya no está. Cuando encuentra una nota diciéndole que regresaría a Paraguay ya que su abuela está muy grave y se disculpa por no despedirse de él. En eso su amigo habla un poco de la vida de Manuel y le dice que hace 30 años se conocieron en Buenos Aires. Y que siempre fue una persona un poco terco y egoísta. Pero que la ama de llaves de Paraguay le cambió su forma de pensar. Y este llega justo para despedirse de Antonia en la terminal. Y Manuel le dice que ella fue una de sus mejores personales y antes de irse le dice una última palabra a Antonia. Que ella no aprobó el examen para el registro de conducir. Solo que ella no le dijo nada para que no sea despedida. Y su amigo relata que hoy día Manuel es una mejor persona gracias a ella. Luego de Niro relata como terminó todo esto. Y nuevamente tenemos otra referencia de nuestro país. Aparece una ciudad muy conocida como es Guarambare. Y vemos que a Antonia en Guarambare le llega un regalo. Y ese regalo era nada más y nada menos que uno de los cuadros que más quería Manuel. Y tenía un gran significado para él. Justamente el cuadro que vimos en los primeros capítulos de la serie. Y era el único cuadro que Manuel nunca quiso vender. Y lo obsequió a Antonia dándonos a entender que realmente apreciaba mucho a Antonia. Por último cuenta que Manuel finalmente decidió operarse. Algo que en los inicios de la serie tanto su entorno como su hija siempre le recalcaba que tenía que operarse. Y este siempre se negaba hasta que finalmente decidió operarse. Y por último da un mensaje en caso que su operación no salga bien. Y este mensaje era que dejen vivir. Y en eso termina la serie. Sinceramente me gustó mucho la serie. Las actuaciones fueron excelentes. Tanto de Luis Grandón y Majo Cabrera y el gran Robert De Niro. La serie se encuentra disponible en la plataforma de Star Plus en Latinoamérica. En Disney Plus en España. Y en Uglú en Estados Unidos. Si llegaste hasta acá no te olvides suscribirte al canal. Y nos vemos en el próximo video.